¿Qué es la experiencia de la Expo 2017? Puntualmente la vamos a estar desarrollando este año con el siguiente cronograma, el día lunes 29 de mayo vamos a iniciar con una masterclass de Zumba a cargo de la profesora Ariadna Ortiz. La actividad se va a desarrollar a partir de las 9 de la mañana en el Polideportivo número 2. Por la tarde de ese mismo día, el lunes 29, a las 19.30 horas vamos a compartir un panel de estudiantes de la Universidad Silo XXI sobre prácticas solidarias en el ámbito educativo, donde algunos estudiantes van a compartir experiencias significativas y destacadas que han tenido. Esta actividad va a ser en la sede del Instituto de Euclidesio García 191. Para el día martes 30 de mayo, la actividad propuesta tiene que ver con las redes sociales. Vamos a contar con la presencia de un capacitador de Mendoza, especialista en comunicación digital. Se trata de Esteban Costa Magna, quien va a estar hablando a las 16.30, también en la sede del Instituto, en una capacitación denominada Network Social y Community Manager. Luego, el día miércoles 31 de mayo, va a ser el lugar de la creatividad educativa, en donde puntualmente la licenciada Violeta Plibelic va a estar disertando sobre un seminario-taller denominado Desarrolla tu potencial creativo. Esta actividad se va a desarrollar a las 18.30, también en la sede del Instituto. Y ya el día jueves, 1 de junio, para hacer un cierre de esta nueva edición de la Expo, vamos a compartir una charla con los voluntarios de la organización AFS de aquí de San Rafael, que es una organización que trabaja en pos del intercambio cultural estudiantil. Ellos van a estar brindando una charla informativa sobre los programas de intercambios estudiantiles interculturales que hay en este momento para personas menores de 18 años. Puntualmente esta actividad se va a desarrollar a las 19.30, en la sede de la Escuela de Inglés San Lorenzo 231. De esta manera, vamos a estar entonces concretando una nueva edición de esta Expo. Pedimos que se puedan inscribir previamente a cada una de estas actividades o charlas, y recordarles que son gratuitas y con entrega de certificado. Aquellos interesados se pueden acercar en la sede del Instituto, en Dioclesio García 191, o también en San Lorenzo 231. El protagonista principal sos vos.